¡Vamos con una canción que tiene historia! Es el nuevo de la nueva colección Veinte años poniendo de ritmo a la vida Usted recordará que el éxito en 1996 titulado ¡Vuelve! Seguido de este, diga su éxito Y todo quiere saber de ti Mejor conocida como a los segundos de 9 Y esta tarde con el licenciado Rafael en su concreto Y para todos ustedes Presentando las sentencias de arriba Esperando a los ciudadanos y todo el agrado En voz de Gina, esto que se ignoran ¡Vamos! 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 ¡Vamos!